¡Vamos a fuerza! Y si ya no me quieres, no me olvidas No me quites de mi sol, déjame que sueñe todavía Que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas grande Que me llamas por las noches, que el sueño soy tu compañero Que me olvidas si es mentira, que este mundo muere todavía Como quiero que tú, busco abra el desafío Entre ellos estoy, mis latidos es por ti Ya no quiero descanso, no quiero nadrevo, no quiero estar sin tus besos No hay nada que puedas hacer, no has quedado al padre en mí Y si ya no me quieres, no me olvidas No me quites de mi sol, déjame que sueñe todavía Que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas grande Que me viajas por las noches, que el sueño soy tu compañero Que me olvidas si es mentira, que este mundo muere todavía Yo no quiero delusión, estar nuevamente entre tus brazos No me canso descargarte, amarte del deseo Yo me duero, yo te espero, te quiero Yo te espero, yo te espero, yo te espero, yo te espero Quiero consagrarte Te espero, yo te espero, te espero No me olvides, te espero, yo te espero Yo te espero, yo te espero, yo te espero ¡Gracias!